Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de, el ángel de la sabiduría creativa. Este ángel es el encargado de guardar la puerta, por la que la energía de la sabiduría fluye de la conciencia divina. Cuando tú alcanzas la consonancia con su vibración, a través de adquirir una profunda conciencia de tu yo superior, el flujo de energía, hacia la fase subjetiva, el subconsciente, y objetiva el consciente, de la mente se incrementa en forma sorprendente. Cuando el poder de este ángel, se ve bloqueado por las proyecciones del ego, nuestra mente, se confunde fácilmente, se dispersa, carece de equilibrio, y nos lleva a caer en los errores del juicio. Cuando está libre, trabaja para suministrarnos, ideas súbitas y para facilitar, el fluir de las verdades espirituales, que antes estaban ocultas para nuestra mente. El ángel de la sabiduría creativa, puede ser un poderoso aliado, en el viaje hacia la conciencia superior. Cada vez que tengas que tomar una decisión, escucha atentamente a la intuición, antes que a los razonamientos de tu mente, a pesar de lo que te diga tu mente, ¿qué es lo que dice tu intuición? Cada paso que damos guiados por la luz, es el paso correcto, cada esfuerzo que hacemos basándonos en la energía de la sabiduría, produce siempre grandes logros. Esto se debe a que, en la verdad, tú eres uno con la mente infinita, y a través de esa unidad se pueden conocer los secretos del universo, incluso las soluciones de todos los problemas, y las repuestas a todas las preguntas. Y todo el oro del mundo no alcanzaría, para comprar esa cualidad sagrada, y ese poder divino. Esta es la razón por la cual Salomón eligió la sabiduría, en lugar de elegir la riqueza o el honor. Con sabiduría podía ser y tener todas las cosas. ¿Dónde se puede encontrar esta sabiduría? No de ser, por cierto, en el sistema de creencias creado y sustentado por el ego. Tampoco forma parte de la mente racional y es, por cierto, muy diferente, muy diferente de lo que llamamos conocimiento. Si la sabiduría no se encuentra en nuestra naturaleza inferior, debe hallarse, entonces, en nuestra naturaleza superior, en la vibración de la energía espiritual, de la pura y radiante energía del yo divino, porque ella misma es parte de esa clase de vibraciones. ¿Cómo se puede participar de su visión sin límites, de su divina capacidad de juicio, de su sagrado discernimiento, de su clara intuición? Permitiendo que los aspectos superiores, de nuestro ser asuman el control de nuestra naturaleza inferior. Y así, cuando su verdadero yo asuma el control ya nada será como antes, tú ya no parecerás tan tonta ni tan irresponsable, y tus actos ya no se convertirán en un boomerang, que se vuelve en tu contra y cava el profundo agujero, en el que caías irremisiblemente. Tus palabras resonarán con el poder del espíritu, tus emociones estarán motivadas por el amor, y cada decisión que tomes será considerada, como la puesta en acción de una determinada habilidad. Con la energía de la sabiduría circulando libremente, las carencias se transformarán en abundancia, la enfermedad se convertirá en salud, los fracasos se tornarán éxitos, la maldad se volverá inocencia y las futilezas dejarán su lugar a las satisfacciones. No es de extrañar que a las academias sagradas se las llamara escuelas de sabiduría. Pitágoras, dijo que la sabiduría consiste en comprender, la fuente o la causa de todas las cosas, y que una vez que el estudiante alcanza la armonía con la causa, todas las causas del mundo de las formas han de llegar por añadidura. Así, la clave parece estar en la comprensión de la fuente, el reino de la conciencia que Dios tuvo gran placer en concedernos al comienzo de los tiempos. Al seguir el camino que conduce a la sabiduría, sólo se necesita mirar arriba, hacia el punto de individualización, en el que Dios se conoce como yo, tu yo, el divino yo, el único yo que existe. Cualquiera sea el nombre que le des, a este Dios yo, Cristo, alma, espíritu, yo superior, el yo soy, consciencia divina, etc. Sólo debes recordar que se trata de tu propia naturaleza superior, y que esa es la única realidad que posees. Y cuando la sientas, cuando la percibas, y cuando, en última instancia llegues a realizarla, encontrarás que se trata de la totalidad y la plenitud de Dios expresada individualmente como tuyo. Tu conciencia divina, en vos, a tu alrededor, arriba tuyo, y a través tuyo, encarna la voluntad y el poder de Dios, el amor y la sabiduría de Cristo y la actividad creativa del Espíritu Santo. Este es el verdadero reino de Dios, la fusión de toda la alegría cósmica, y del bien universal creada en la mente del ser puro, y ese ser no es otro que vos. En este preciso instante, tu yo sagrado está buscando la forma de influenciar, y controlar la mente, las emociones y el cuerpo de tu naturaleza inferior, es decir, tu personalidad. Y mientras más consciente estés de la presencia de esta conciencia divina, mayor será la posibilidad de que sus energías dinámicas puedan llenar el plano físico de la persona que tú crees que eres. Y cuando esa infusión llegue a completarse, despertarás y comprenderás que tú mismo eres la encarnación de los poderes de Dios y que eres también una mente superior. Pero, para comenzar a vivir una vida plena de sabiduría, no es necesario que permanezcamos de pie ante la fuente, esperando que se cumpla este proceso. Podemos comenzar ahora mismo. Todo consiste en producir un cambio en tu conciencia para situarte en la escalera mecánica, que te llevará fuera de la oscuridad y te hará entrar en la luz. Tú puedes hacer que se produzca este cambio sembrando en tu mente las semillas de la verdad. Si reflexionas cuidadosamente sobre los pensamientos, semilla, en un rato más abajo, hasta sentir la energía que se va desarrollando en tu conciencia, podrás darte cuenta de que tu juicio es cada vez más claro, te parecerá que tus decisiones se toman independientemente, de tu mente consciente y que, de ahora en más, las soluciones a lo que llamas problemas de tu vida, aparecerán en forma súbita e inesperada. Esto es lo que sucede cuando el ángel de la sabiduría creativa está en libertad de acción. Semillas para plantar en la conciencia Estoy viviendo. Este hecho es mi punto de partida para comprender la presencia de mi yo. Este estar vivo significa vida y siento la vida en mí como me siento a mí mismo. Esta vida no se ha originado en mi cuerpo. No proviene de mi mente o de mis emociones. Este eterna fuerza de vida debe provenir de una presencia superior, situada en el mismo centro de mi ser. Puedo pensar, puedo sentir. Este hecho es el segundo paso en la comprensión de la presencia de mi yo. Soy un ser inteligente que tiene sentimientos, aunque no he sido yo quien ha creado estas cualidades de la vida. Deben ser las expresiones de una conciencia superior que se manifiesta en lo que yo soy. Tengo un personal sentido del ser, y también siento una naturaleza superior, algo más que humano, una mente iluminada, ilimitada, libre y sin fronteras ni ataduras, un poderoso espíritu que está observando, que está percibiendo y que está siendo. Esta sensación de algo que trasciende mi personalidad constituye el tercer paso en la comprensión de la presencia de mi yo. Ahora debo dar el cuarto paso y ascender conscientemente hacia la presencia de mi yo. Teniendo ese propósito en mente, elevo mi conciencia y subo, 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 más y más alto. La luz se vuelve más y más brillante. Asciendo en la energía de mi magnífico y divino yo. Y ahora llego a la verdadera cumbre de mi ser. Esto resulta muy bueno para verme. Muy bueno para conocerme. Me miro y me veo como el sol brillante, un ser puramente espiritual, una presencia viviente, una mente que todo lo sabe, y me escucho. Finalidad. Proporcionarnos la habilidad para solucionar rápidamente todos nuestros problemas. Impartir sabiduría espiritual a nuestra conciencia, tendiendo el puente que va de la naturaleza inferior a la superior. Asegurarnos que nuestro juicio es claro y correcto. Estimularnos a actuar instintivamente. Rasgos negativos que pueden presentarse, a partir de las proyecciones del ego. Mente confusa, que nos lleva a cometer errores de juicio, y a tomar decisiones poco felices. Su energía resulta bloqueada debido a, una actitud absolutamente mental, que se confía por completo al razonamiento, y al pensamiento racional, y que menosprecia la importancia de los presentimientos, y de las sensaciones intuitivas. Hasta aquí esta clase de este vídeo, soy la maestra Estiria, compartiendo este curso en recuerdo de nuestra querida maestra Alexis, suscríbete a nuestro canal de Youtube, síguenos en Facebook, y comparte estos vídeos, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto.